Sale sola de noche María, pena por la ciudad Recorriendo las calles que un día nego besos en la oscuridad Se nubla la vista María, que duele recordar Que los besos negados María, nunca más regresará En las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Al sentir en los labios el frío Y otros labios que no verás Es María quien ve en las calles Y debajo del farol Toma besos y vida a la gente Mientras ella te hace ver lo que hay ¡Ah! ¡Ah! María, María, Martínta ¡Ah! 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 ¡Ah!